Una funcionaria de seguridad pública de la Municipalidad de Linares denuncia acoso sexual por parte de un compañero de trabajo. El incidente ocurrido en el lugar de trabajo, por lo que debe ser abordado bajo la ley CARIN vigente desde el 1 de agosto y que refuerza la protección ante abusos laborales. Cuando hay una denuncia de estas características, lo que corresponde seria y prudentemente es primero invitar a la persona que la haga por escrito, porque las redes sociales todo lo pueden, todo lo dicen, pero hay que hacerse responsable para investigar. Y en segundo lugar, iniciar esa investigación no solamente en el plano administrativo, sino en el plano judicial. Y es por eso que yo también he instruido denunciar esto al Ministerio Público como se ha efectuado y finalmente proceder a la desvinculación y a las no renovaciones de aquellas personas que eventualmente estén involucrados. Los hechos habrían escalado ya que la pareja de la funcionaria intentó agredir al funcionario municipal implicado. Yo puse los antecedentes ante el director de la unidad y del jefe personal, lo cual se empezó a aplicar de inmediato la ley CARIN, porque existe un protocolo y afortunadamente existe esta ley. ¿Cuál es el primer procedimiento? Separar a los dos funcionarios de área. Uno se mandó a asesor no a merecer y otro se quedó a la central. Más de los hechos yo no les puedo relatar porque eso está en el mapa de investigación, tanto de una funcionaria hacia un funcionario y de un funcionario hacia la pareja de este por asalto y lesiones. El caso continúa en desarrollo y afecta directamente a la seguridad pública municipal, lo que ha encendido las alarmas en la comunidad local.